La cumbia amazónica La cumbia amazónica Era tu, por querer, por amar, a recordar y ser Tu, por querer, por amar, a recordar y ser Ay, cariño, ay, mi vida Nunca fui, pero nunca fui, me abandoné Nunca fui, pero nunca fui, me abandoné Ay, cariño, ay, mi vida Nunca fui, pero nunca fui, me abandoné Nunca fui, pero nunca fui, me abandoné Ay, cariño, ay, mi vida Ay, cariño, ay, mi vida Nunca fui, me abandoné Ay, cariño, ay, mi vida Ay, cariño, ay, mi vida